Eso, a todo ritmo nomás, ya, cumbia manito, esto dice Me rescate, que eran las seis de la mañana Estaba amaneciendo y yo de caravana Tomando un tito y quemando marihuana Apenas voy pateando, chocando persiana Quiero seguir amaneciendo, genera la cloquera para que me fríe un vino Quiero seguir yo con mi mambo, con los pibes de gira Compianchando y fumanchando, con los pibes de gira Compianchando y fumanchando Tres, dos, dos A todo ritmo, con la vera En las fuentes, con tu tierra A todo ritmo, con los negros, cumbieros A todo ritmo, con los negros, cumbieros Yo siempre rancho con los vagos y con la gorra A todo mal Vos traicionaste a la mafia, te pone el moño y me querés llevar Mira como sos, mira como sos Dejaste la yeja y te hiciste botón Mira como sos, mira como sos Soplasti la bolsa sos, salto botón Soplasti la bolsa sos, salto botón Y las palmas arriba Tú sigues, tú dices Me rescate Eran las seis de la mañana Estaba amaneciendo y yo de caravana Tomando un tito y quemando marihuana Apenas voy pateando, chocando persiana Quiero seguir amaneciendo Genera la quiosquera para que me fríe un vino Quiero seguir yo con mi mango Con los pibes de gira, comianchando y fumanchando Con los pibes de gira, comianchando y fumanchando ¡Tres, dos! Que a todos ritmos calaveras Que las fuentes con boquillas Ja, ja, ja Y lo bailan Los negros convieron ¡Ja! Se anda buscando laburo, no sé o qué amigo toca valla Yo siempre rancho con lo vago y con la gorra está todo mal Por traición hasta la mafia te pone el moño y me quiere llevar Mirá como sos, mirá como sos, dejaste la yesca y te hiciste botón Mirá como sos, mirá como sos, soplaste la bolsa, sos alto botón Soplaste la bolsa, sos alto botón